Música Díganme ustedes, si esto no es la historia contemporánea de nuestra provincia, es la historia, verdaderamente, es por eso que tanta alegría me embarga el de poder revalorizar este espacio, que yo a partir de ahora aspiro a que sea el espacio de la unidad de los tucumanos, a que sea el espacio del consenso, a que sea el espacio del diálogo, al que sea el espacio del encuentro. La verdad que no es para menos la emoción, bueno, es un espacio público de todos los tucumanos, es el lugar a partir de ahora de la unidad, del consenso, de donde tiene que estar la familia, tenemos que copar, desde acá vamos a recuperar el tejido social, desde acá vamos a recuperar la tucumanidad, es el lugar de encuentro, es el lugar verdaderamente, que es de todos los tucumanos, esto no es de Germán Alfaro, es de todos los tucumanos, es de los de Famaillá, de Bellavista, de todas las ciudades de nuestro interior, ¿quién no pasó por este lugar? Así que la verdad estoy emocionado, muy contento por esta inauguración y especialmente también por el acompañamiento de la Iglesia, por el acompañamiento de nuestra Señora Madre, Virgen de la Merced, para todos aquellos quienes profesamos nuestra fe cristiana, bueno, encomendarse en ella, porque es la única que con intermediación de Dios nos va a sacar de esta situación, y también para los que tienen otro tipo de fe, que se aferren a lo de ellos, porque la fe es lo que nos va a sacar. ¿Cómo espera que reciban los tucumanos esta renovada Plaza Independencia, ahora que pueden circular, le digo, pensando en las críticas que hubo en la previa? Ya pasó, ya pasó, mira, esto es historia, esto es historia lo que tenemos a la vuelta de esta manzana, esta manzana es una manzana en donde verdaderamente está la historia de todos los tucumanos, la historia contemporánea, este marcado edificio que tiene más de 100 años y edificio que tiene más de 200, 300 años, como es el convento de San Francisco. Entonces, esto es lo nuestro, a dos cuadras tenemos la casa histórica, esto es propio, esto no es de todos los tucumanos, esto no es de Alfaro, y esto lo tenemos que llevar a nuestro pecho, recuperar el orgullo de tucumano, y verdaderamente, de corazón, hacerlo. El presidente ha sido muy cuestionado por la oposición, por supuesto, pero sin embargo, hoy la arquiteta también explicó que... Porque estamos en un proceso electoral, si hubiera sido tal vez en otro momento, nada se hubiera dicho, pero bueno, esto permite la democracia, la discusión, y si hay crítica, hay que escucharla, y si hay que colegir, hay que colegir. Ahora, si me critican por hacer, bueno, ojalá me critiquen siempre así. ¿Qué piensas de las declaraciones del concejal Vargas Ignace sobre que planteó que debería investigarse el uso de los fondos? No, no lo conozco. Que lea, que lea.